Aún recuerdo claramente como aquella vez fui al estudio de un amigo. Tenía la placa base de la computadora conectada por línea a un mini componente y grababa los audios a través de una consola directo a la placa base. Y cuando escuchaba el sonido de la voz, dije yo, eso definitivamente es lo que quiero hacer. Pero con el paso del tiempo, analizo que he ido perdiendo un poco de esa ilusión que sentía en aquel momento. Gracias. 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 Gracias.